Gracias, muy buenas tardes. En efecto, en el municipio de Cáchira a esta hora se desarrolla la evaluación que expertos enviados por la Gobernación de Norte de Santander y también de las entidades que conforman la Oficina de Gestión del Riesgo de nuestro departamento, haciendo la evaluación necesaria de los daños generados por el sismo de 6.6 grados en la escala de Richter, que afectó gran parte del territorio nacional. En este momento, desde el día de ayer, salió una comisión compuesta por Cruz Roja, Defensa Civil y Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo a acompañar las acciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Cáchira, en donde les vamos a plantear hacer una revisión total de las afectaciones. Efectivamente hay viviendas dañadas verificadas, tenemos 12, pero parece ser que son más, sin embargo, por eso están ellos allá, la importancia de hacer esta verificación, que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Cáchira haga esta evaluación, es que permite que ellos empiecen a actuar con la comunidad, la comunidad necesita algún apoyo, pues ese apoyo lo conocen es cuando se hace una verificación. Cabe recordar que son los alcaldes, las alcaldías, quienes en estos casos de emergencias de cualquier tipo, deben establecer una primera evaluación e inspección e informarla a las correspondientes oficinas de gestión del riesgo para iniciar los trámites de las ayudas subsidiarias o de socorro que deban hacerse después de las tragedias. Muy buenas tardes.